Hay días en los que estoy arriba y otros en donde estoy por la verga. Es una constante de mi vida y la de todos. Siempre lo he dicho, la tristeza es igual de importante que la felicidad, porque sin una no existiera la otra. El problema está cuando ese equilibrio se pierde y es cuando nos tenemos que preocupar. Ese desequilibrio anteriormente mencionado lo he padecido un chingo de veces a lo largo de mi vida y he tratado de aliviarlo de diferentes formas, escribiendo, haciendo ejercicio, jalándomela y viendo películas. Dentro de esas películas tengo un listado que por X o Y razón siempre me ponen de buenas. Por mencionarte algunas están todas las pelis rancias de American Pie, Super Cool y la película de la que te hablaré hoy, Silver Linings Playbook. Buen español, el lado bueno de las cosas, así suena más chingón. Esta película es dirigida por David Russell y protagonizada por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. También aparece Robert De Niro y otros güeyes que no son tan famosos. La película trata de un güey bipolar que después de salir del hospital psiquiátrico intenta rehacer su vida, recuperar a su esposa, su trabajo y todo lo que perdió a raíz de ser diagnosticado con esa enfermedad. Un día su mejor amigo lo invita a una cena y ahí conoce a la hermana de la esposa de su amigo, la cual quedó medio loca por la muerte de su esposa. Después de ahí forjan una relación rara de amor y odio. Ella intentando llenar su vacío de amor propio ofreciéndole sexo en la primera cita y él aferrado a una relación pasada ya muerta, ambos enfermos mentales viviendo en una sociedad. A lo largo de la película hay una ironía constante donde la gente más normal resulta ser más agresiva con su entorno que los locos en sí. El papá de Patrick siendo vetado del estadio de las águilas por pelearse con medio mundo. E incluso cuando Patrick va al juego acompañado de su hermano, el único que no se mete en la pelea campal es el mismo Patrick. Entonces te hace preguntarte quién ocupa más ayuda psicológica, el de la enfermedad o la supuesta gente normal. Patrick golpea al amante de su esposa cuando los descubrió juntos en la ducha. El papá de Patrick fue vetado del estadio por ser un hooligan que se agarraba a vergasos con medio mundo. Adivina quién mandaron al hospital psiquiátrico. Exacto, al bipolar. Y no es que pudiera la amante de tu esposa sea algo justificable, pero puedes entender la razón del por qué lo hizo. Conclusión, todos son unos hipócritas. La gente espera que un enfermo mental actúe como si no fuera un enfermo mental. Frase del Joker. Es otro conflicto del protagonista. ¿Cómo se comporta un enfermo mental para parecer alguien normal? Y la película te responde la pregunta. No es que él deba aprender a comportarse. Es que los demás deben saber cómo tratarlo. Sus familiares, amigos, conocidos lo ven como un bicho raro. La única que lo trata como igual es Tiffany. Y es curioso porque él la trata a ella como los demás lo tratan a él. Ella al principio le ofrece lo mismo que le ofrece a todos. Sexo. Al ver que Patrick se niega se comienza a interesar en él más allá de algo casual. Él al ver el interés de Tiffany se asusta un poco. Porque si comienza a salir con ella significará que nunca más podrá recuperar lo que antes tuvo. Ya mucho análisis mamador. A decir verdad, algo que me gusta de esta película es que no se toma tan en serio. Y es así como se debe ver. Las cosas no requieren tanta explicación. Y disfrutamos más la vida si no le damos tantas vueltas a los asuntos. A veces un círculo solo es un círculo. Hay momentos malos, sí. Pero se compensan con los momentos buenos que siempre están ahí. No importa que tan jodida esté tu situación, esos momentos siempre llegan si solo nos dedicamos a vivir. La vida no es tan dura con una mirada simple. Esto no es una comedia por casualidad. Te está diciendo que hasta en las vidas más rancias hay cosas buenas. A Tiffany se le murió su marido. A Patrick lo cuquearon y está sin trabajo. No importa viejón, pa' delante que la vida sigue. Les empezó a ir mejor cuando dejaron de aferrarse a las cosas y pasaron página. He visto esta película como 20 veces, en etapas de mi vida en las que me está llevando la verga. Y siempre termino sintiéndome un poco mejor. Con solo leer el título te saco una sonrisa. Y es una excelente opción si quieres ver algo no tan denso pero con calidad. Yo sé que este video no pegará tanto porque no es una película que está en la boca de todos. Y ya tiene rato que salió. Pero de verdad quería hablar de ella por todo lo que significó para mí. Hasta aquí llegó el video. Es un poco diferente a lo que hago habitualmente. Si te gustó dale like y suscríbete. Coméntame si has visto otros videos de mi canal. Y si es así, cuéntame qué tipo de contenido es el que te gusta más. Nos vemos hasta la próxima perros.